Muy pronto las puertas del cielo se abrirán, y entrarán los que aman al Señor. Allí, todos juntos, lo harán al Salvador, la bella eternidad comenzará. Cuán inmenso nuestro gozo al ver el rostro de Jesús, y al oír con tierno acento su dulce invitación. Sed bienvenidos, hijos amados, a vuestro hogar. Sed bienvenidos, ya quedó atrás vuestro luchar. Sed bienvenidos, muy fieles fuisteis en vuestro andar. Sed bienvenidos, sed bienvenidos, quiero que estéis donde yo estoy. Y Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejaré el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estés. Amigo mío, quisiera tenerlo a mi lado, mirando juntos al rostro de Jesús, mientras escuchamos a su voz diciendo, sed bienvenidos. Hijos amados, a vuestro hogar, sed bienvenidos, sed bienvenidos. Quiero que estéis donde yo estoy, por siempre mi amor, por siempre mi gozo, Por siempre, y siempre, mi gozo tendré. Gracias. 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 Gracias.